Gracias, presidenta. Buen día, ministra. La salutación catalana es una mostre de cordialidad, visto cómo está la comisión hoy. Vamos a ver. Yo tampoco tenía muy claro por qué no sirve de nada lo que habíamos preparado, pero desde una cierta, diríamos, mirada relativa, porque ustedes saben cuál es mi pensamiento político, lo que me sorprende no es tanto que el ministro pida o no pida perdón, lo que me sorprende es que no lo pidan ustedes, señores del PP, también. Y un perdón vaya de rodillas. Y eso lo digo por lo siguiente, porque que los tribunales fallan lo que fallan, bueno, es que estamos acostumbrados, saben, nuestra confianza en la justicia española es tendiente e inexistente, pero eso es otro tema, porque como siguen judicializando cualquier tipo de actividad política llevándola a los tribunales, pues bueno, al final votamos a los jueces directamente y nos quedamos más tranquilos todos, al menos sabemos lo que van a decidir. Eso por una parte. Por la otra parte, claro, es lamentable, porque en realidad, ¿por qué no lo analizan desde mi punto de vista? Resulta que llega el mes de julio. Datos en Cataluña, estremecedores, esfareidos, que decimos en catalán. Pam, confinamos Leida, confinamos el Delta de la Hebra, confinamos lo que toque. Llega el agosto, más terribles todavía, pues nada, confinamos Figueras, confinamos Vilazán, confinamos Área Metropolitana, confinamos... Y el Gobierno trabaja, y el Gobierno es leal, y el Gobierno se guía únicamente por el interés de la ciudadanía, por el interés del sistema sanitario y por el interés de no generar más muertes. Pero vaya por Dios, datos de Madrid, inexistentes, oiga, porque me volví loco buscándolos. Pensaba si en Cataluña estamos así, igual, en Madrid están muy bien y aprendemos algo, pero no, ni estaban bien, ni estaban mal, no estaban. Cerramiento de datos en julio, cerramiento de datos en... Apagada informativa en agosto, en septiembre, tres cuartos de lo mismo, y los primeros datos que salen, bueno, espantosos multiplicados por tres. Reacción, confinamos, bueno, a los pobres un poquito va, confinamos la capital, no, no confinamos la capital. Ahí lo que tenemos es una incompetencia del Gobierno autonómico que lo peor de todo va a ser que nos va a hacer pagar justos por pecadores. Eso es lo peor de todo. No solo no evitan muerte, sino que lo utilizan de pretexto para enfrentarse, en castellano sería, para, ¿perdón? Enfrentarse, me faltaba una O. Bien, para enfrentarse al Gobierno central, porque toda la acción política que estoy viendo en este Congreso es el Gobierno socialcomunista malos, nosotros buenos, y cualquier, cualquier tipo de excusa es buena para deslegitimar al Gobierno. oiga, que a mí me da lo mismo, porque deslegitimados, desde mi punto de vista, están los unos y los otros, pero es que esto da mucha vergüencita, visto desde alguien que no se considera muy, 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 muy compelida a tener alianzas aquí. Claro, es lamentable, porque después nos van a pedir lealtad, después nos van a pedir que seamos aquello, como muy patrióticos, pero no sé si es por un hecho económico que sería muy grave o si es por un hecho simbólico porque es la capital, el Gobierno de esta capital ha decidido poner solita en jaque al Gobierno del Estado y lo ha hecho con una, diríamos, con una realidad, con un coste en vidas que no sé cómo tienen la capacidad de venir aquí a dar lecciones. No soy capaz de entenderlo. Si es económico porque no quieren perder negocio y por eso no confinan, no miran qué está pasando tampoco en el aeropuerto porque les recuerdo que son el principal foco de entrada y por tanto de repartición y por tanto de vector en todo el resto del Estado que vamos a tener que aguantar su incompetencia en nuestros hospitales y su incompetencia en nuestros muertos y esto es muy grave. ¿Qué van a hacer el 12 de octubre? Es un fantástico puente. ¿Van a dejar que toda la población se esparza por todo el territorio del Estado o van a tener un poco de cabeza y van a cerrar? Porque además su sistema sanitario y lo sé por dos temas muy próximos personalmente está colapsado y yo de lo que quería hablar en realidad hoy era de cómo solucionábamos el tema de todas las afectaciones sanitarias que han habido en el sistema que hacen que las colas de espera en otras cosas sean enormes, cómo estaba el tema de la salud mental, cómo estaba el tema de los necesarios equipamientos y cómo estaba el tema de las compras, cómo estaba el tema de la gripe, pero no vamos a poder hablar de nada de eso porque se ha convertido no en un tema técnico en que todos los gobiernos trabajan con la misma finalidad, sino que se ha convertido de nuevo y otra vez en un rifirrafe político donde un partido pone en cuestión al otro y el otro al uno y el resultado y los costes que tenga eso no importan pues a nosotros en nuestro territorio porque es evidente que la pandemia entiende de territorios y entiende de la gestión en esos territorios lo que nos importa es que de una vez se pongan de acuerdo para que podamos seguir con esa mini gobernanza que tenemos y para que nuestros sistemas que funcionan no se vean afectados por la incompetencia deliberada de otros gobiernos. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa saber también qué quiere hacer el ministro con esta manifestación evidente de deslealtad y pensábamos que hoy nos los diría. Nos va a saber muy mal también se lo anuncio si nos enteramos esta tarde o mañana de algún tipo de acción que no se ha anunciado previamente aquí pero ustedes son perfectamente conscientes de que tienen una serie de instrumentos legales que no serían recurribles sí que lo serían pero que les darían la razón automáticamente porque están previstas en la ley que pueden hacer respecto de estas comunidades y claro desde nuestra perspectiva les vamos a tener que pedir que los apliquen ustedes sabrán los que son más indicados ustedes lo sabrán este no es mi trabajo mi trabajo es recordarles que existen y mi trabajo también es recordarles que como ya ha comentado la compañera del PNB en el Consejo Interterritorial por favor por favor den previamente conocimiento los consejeros y consejeros del ramo para que cuando lleguen no se encuentren contextos que han aparecido en la prensa previamente porque nos sitúan en un lugar donde no queremos estar estamos hablando de salud y su introducción ha sido lo que a mí me parece que se trata de defender se trata de salvar vidas al precio que sea y como sea y hay precios que no debemos pagar pero es que se lo digo de verdad no lo debemos pagar en Madrid ni en Urense ni en Nazarro ni en el país Balenciá ni en Galicia ni en Andalucía ni en ninguna parte del mundo si yo pudiera decirlo pero solo me puedo circunscribir al territorio del Estado en ninguna parte debemos pagarlo debemos por favor ponernos al servicio de la vida muchas gracias luego tengo una serie de preguntas más sobre ERTE y demás que ya haré en la posterior intervención muchas gracias a continuación por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comunidad